¿Sabes lo que va a pasar? Se va a abrir por arriba, te va a abrir el brazo y te va a reventar. Ya, es una posi morrocotuda, ¿eh? Morrocotuda. Lo de que lo tenga detrás de la puerta, ¿no? Venga, ¿te entiendes? Que se joda. ¡Tú no! ¡Muerto la gallina! ¡Uno larga! Larga, larga. Lo he moqueado. No muere, larga. Muerto, larga. Bueno. ¡No! Lo he comido detrás, ¿eh? ¡Tempito! ¡No! ¡Oh, capitán! ¡Vegeta, me ha matado! ¿Qué paquete este, tío? Qué amenaza. Muerto el de larga. ¡Buena! ¡Mira por detrás! ¡Vegeta, corre por tu vida! ¿A dónde vas? ¡No falles! ¡Noooo! El tocado en larga, lo lleva dos tiros, está a 30. Vale, estoy escondido en larga. Hay dos largas, ¿eh? ¿Qué tal los dos ahí, Vegeta? ¡He ha pillado el camino más largo! Es que estoy por... Ahí viene, ahí viene. ¡¿Cómo que hay fuego?! ¡Cómo que hay fuego?! Corta, 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 corta. A ver, B. ¿No crees que me lo puedo hacer esto, sin chaleco? Sí, 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 sí. Pero tienes que correr, ¿eh? Sin chaleco, tío. Sin chaleco. ¿Abro yo la puerta? No. Soy un caballero y quiero abrir ayer, ¿de acuerdo? A ver, Kevin y May. Normal que me matan. No me insultes, ¿eh? ¿Eh? Eh, Bubo. Ayuda, ayuda, por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por ti! En May, nadie es de vida. ¡Ah! 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 Aguanta, aguanta, Nubi. ¡Dale, Nubi! ¡Dejadme estarse ahora el último! ¡Va a entrar por aquí! ¡Me la juego, me la juego! ¡Ven! ¡Cargador Ultra Plus! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Drop you! ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. ¡Dale ahí! Para más TikToks, Willyrex. ¡Safe, safe, safe! ¿Eh, Willy? ¡Safe! ¡No, no, 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 no! Jesús, María y José. Pero ¿tú en qué momento te piensas que van a ver un humo ahí y no se van a pensar que estás dentro? ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Humo, Willy! ¡Humo ahí! ¡Pongan, pongan! ¡Delante, pero delante que no se lo pueda llevar, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! Me huele que hay, pero increíble. ¡What! No me lo creo. ¿Cómo ha venido? Así se vuelve de unas vacaciones. ¡Hostia! ¡Tete, tío! ¡No time, no time! ¡Bien jugado! ¡Y haz no time! ¡Just stay there, bro! ¡No! ¡Aquí abajo, tú! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Que me he echado! No lo creo, tío. Se ha expandido. ¡Que me va a agachar! Se ha expandido. No había en el borde. ¿De qué? ¿Se ha saltado? ¿De verdad? ¿Te he visto? ¡Alervi, por favor! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Buah, increíble! ¡Te he visto y me he echado también! ¡Increíble! ¡Alervi! ¡No nos puedes engañar! ¡Alervi, deja! ¡Déjame verlo! ¡Y voy! ¡Hostia! ¡Inside deep ball! ¿Qué es eso? ¡Se cayó! ¡Es el micro del Willy! ¡Qué bueno con guantes! ¡Ese es como Mickey! ¡A ver, Willy, dispara! ¡Huevita! ¿Qué? ¡Oh! ¡Cítila, cítila! ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¡Rambus! 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 ¡No, vuelve, vuelve! ¡Rambus! Vale, espera, espera. ¡Rambus! Nos levantamos ya. ¡Se va para atrás, se va para atrás ahora sí! ¡Vale! ¡Oh, tío! ¿Este quién es? ¿El saben aquel que vi? ¡Eruvi, deja de trolear, tío! ¡Vamos a ver! ¿Para qué tira un molotov ahí? ¿Te has baiteado? ¿Te has baiteado? ¿Te has baiteado? ¿Pero se me ha visto? Si tenía un... ¡No, no, no! Me voy de la banda. Había una persona encima de mi cabeza. ¡Wow! ¿Qué está? ¡Aquí está! ¡No me cuente mi longa! ¡El molotov he visto! ¡No! ¡No permita que le cuente películas! ¡El Herubi, que es un puto peliculero! El otro día me pasó una cosa parecida. ¿Qué te pasó? Que me vino el serpa, me trajo la comida a domicilio y me dijo a que aproveche. Y le dije, igualmente. Es que solo lo haces tú eso, Vicky. Voy a hacer el parkour, ¿eh? Que esta vez lo tengo casi dominado. Verás el parkour ahora. Es que ya... Yo no lo sigo porque se cae. ¡Logo, ve con él! ¡Ves con él! ¡Esa posición es tuya! ¡Ven aquí! ¡Ah, vale, vale! ¡Ves con él, ves con él! Venga, Vegetta, consíguelo. ¡Que te pesa el culo! ¡Dale, eh! ¡Olé! ¡Dale, Logo! ¡Enséñale, enséñale, Logo! Hay dos fuera. Uno por su base y otro en mitad de heaven, ¿sabes? Y otro en secreto, en secreto, ¿eh? Dos en secreto. Ahora lo que yo le doy la musiquita es de venir. Estaban todos fuera prácticamente, ¿eh? Había dos fuera y dos en secreto. Tienes main, ¿eh? Una pida. ¡Ánimo, ánimo! ¿Qué está pasando? Llevan tres horas intentando subir, tío. Pero agáchate cuando llegues. ¿Y sobre los chetos qué opinas que estén ahí? Encisquito, ¿tú qué crees que opino de los chetos? Pues que estoy a favor de ellos. Y que me encantaría poder usarlos si los he usado. La verdad, me parece totalmente lícito. Es totalmente correcto que los utilicen. Y cuanto más los utilicen mejor y que los utilicen en torneos aún mejor. Y si pueden joder a la gente con los chetos. Y que se quede la gente en que lo intenta hacer bien y que se dedica horas a ello. Y se jode diariamente practicando para que luego llegue un tío con un programita y le gane. Pues que se joda ese tío. Joder, su p*** del programita por haberlo encontrado y ser un tío inteligente. Pero ¿qué voy a opinar? O sea, de verdad. Cuando la gente me pregunta estas cosas, es como... ¿Qué opinas de que maten a gente? Se viene taseada en cueva, chavales. Voy a hacer la de la eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!